Bienvenidos amables suscriptores de NotiFanáticos. Tenemos noticias de última hora. James jura y alardea que no hay nada más importante para él que su carrera futbolística, sus entrenos y su acondicionamiento físico, pero cuando sale con su camarita jugando videojuegos se empieza a dudar. Ver a James en Twitch es ver como si el colombiano ya no tuviera recursos para convencer en la cancha, y tuviera que ganar seguidores a través de las redes sociales. Así él diga que hay tiempo para todo. James desata polémica cada vez que se pone a seguirle los pasos a Ibai, Auronplay o DJ Mario. Sus declaraciones sobre lo que debería ser experto son erróneas, y la gente ya se está cansando de ello. Si quiere ser influencer, que deje el fútbol de una vez por todas. En su último en vivo mostró la importancia que tiene para él el fútbol, la importancia que tiene para él el equipo en el que juega. Los hinchas de Leberton no le perdonan que no sepa, ni siquiera, contra qué equipo juegan este fin de semana. Los hinchas de la selección no le perdonan que no quiera volver a jugar con Colombia. Y sí, hay muchos aficionados que le tienen fe, que creen en su capacidad futbolística, pero parece que él es quien quiere enterrarse de una vez por todas como jugador, y seguir apareciendo en cámara tratando de llevar a un equipo chico a la gloria en un videojuego, y no en la vida real. Rafa Benitez nunca lo quiso, ni siquiera cuando estaba en su mejor momento en el Real Madrid, y ya dejó claro que cuenta con James hasta el 31 de agosto. Un ultimátum certero después de ver la irresponsabilidad del 10. Benitez ya le había dado señales, como cuando dijo que a él no le importaba el número de seguidores de sus jugadores, pero ni así James aprendió. Se dejó llevar por el mundo de los videojuegos, por el mundo de los influenciadores, y se olvidó que él es futbolista, que nació para enamorar con su zurda mágica y para ser un crack en la cancha. En este momento ya no hay que pensar si James va a cambiar de equipo para esta temporada, ni siquiera pensar si tendrá un puesto en el Everton. Lo que hay que pensar es si James va a dejar de creerse una estrella de Twitch y, como antes, va a trabajar para ser una estrella del fútbol. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.